Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma de Facebook de Radio Barrio 89.3 Es un placer acompañarles de esta forma vamos a dar un cibarazo Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Y supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la maridora nuevamente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Darío Noticias CPDH ha recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos Tras 18 meses de crisis en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma Haber recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos Aseguró Marcos Carmona Como CPDH, desde que se originó el contexto de las protestas sociales CPDH ha recibido más de 6.300 denuncias Esto definitivamente es una situación que nos preocupa Porque definitivamente CPDH en su historia no habíamos recibido tanta demanda de la ciudadanía Como ha sido en esta época Carmona, secretario ejecutivo de ese organismo Indicó que las denuncias continúan en aumento principalmente por las muertes selectivas Registradas en el país Las detenciones arbitrarias y las torturas contra prisioneros políticos Que todavía se siguen dando las muertes selectivas Se continúa el asedio permanente a los descarcelados Se continúan las detenciones ilegales Se continúan torturando a la población Se continúa viendo cómo estos grupos amenazan e intimidan al pueblo de Nicaragua El defensor de derechos humanos asegura que no hay seguridad en Nicaragua Debido al irrespeto a las leyes del país por el gobierno actual Dario Noticias CENIT denuncia represión en Foro Internacional de Derechos Humanos El CENIT participa en el 40º Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH en Taipei, Taiwán El Organismo Nacional de Derechos Humanos Representado por la doctora Vilma Núñez de Escorcia Comparte información con más de 300 defensores de todo el mundo Acerca de la represión continua del régimen Ortega Murillo Contra el pueblo nicaragüense Cada tres años, la FIDH organiza su Congreso Un evento mundial para llevar la voz de los defensores en terreno Sobre cuestiones comunes Y para intercambiar e identificar formas de fortalecer la lucha Para lograr una mayor protección de los derechos humanos La conferencia de este año Tiene lugar del 21 al 25 de octubre del 2019 en Taiwán Y reúne a representantes de la sociedad civil, regional y mundial Expertos, representantes de instituciones internacionales Autoridades políticas taiwanesas y del cuerpo diplomático Quienes están conociendo en la voz de la doctora Núñez El saldo de la represión gubernamental Entre los temas abordados en el foro Figura Defensores de los derechos humanos Una nueva raza de terroristas Experiencias de cómo algunos estados Usan esta retórica para restringir a la sociedad civil Situación que se ha vivido en Nicaragua Donde centenares de manifestantes contrarios al régimen Fueron encarcelados bajo cargo de terrorismo En el foro se suscribió una resolución que condena la brutal represión Y la violación del Estado de Derecho Y de los derechos humanos de la población en Nicaragua También demandan el cese de la persecución de activistas de derechos humanos Y demandan a la comunidad internacional A mantener y acelerar la presión sobre el régimen Continúa asedio en Nicaragua Policías se apostan frente a Radio Voz en Matagalpa Este miércoles el colectivo de mujeres feministas Que integran Radio Voz en Matagalpa Denunciaron el acoso y asedio policial Frente al medio de comunicación Cuando pretendían realizar una manifestación en contra De los femicidios ocurridos en Nicaragua Bueno, estamos en una acción contra los femicidios Todas las mujeres que han sido asesinadas este año Por el hecho de ser mujeres Simple es hacerlo Hacer que la población sienta pues Que esto es una realidad Que estamos haciéndolo en el país Y tenemos que agregar que Han habido oficiales Que en ningún momento han querido reprimir Sin embargo se ve que el KGF Los insta a arrinconar y a reprimir a las mujeres Hemos logrado hacer esta actividad Contra los femicidios Así que desde aquí Y desde todo Nicaragua Exigimos justicia para las mujeres Cárcel para niños El colectivo de mujeres feministas A pesar de ser rodeadas por agentes de la policía En Matagalpa Lograron manifestarse Para exigir justicia y cárcel Contra los asesinos de mujeres Estudiantes azul y blanco Llevaron a cabo un plantón Demandando justicia y democracia Estudiantes de la Universidad Centroamericana Realizaron una protesta En las instalaciones de esa alma mater Este tipo de actividades Se realizan como parte De la resistencia pacífica en el país Desde el estallido de la crisis del 2018 Este es el ambiente de la protesta Por la justicia y la democracia de Nicaragua Que llevaron a cabo los estudiantes de la UCA Miembros de la CPDH visitan museo Contra la impunidad de las madres de abril El miércoles, miembros de la Comisión Permanente De Derechos Humanos Visitaron el Museo contra la Impunidad Instalado por la Asociación Madres de Abril En el Instituto de Historia y Cultura En la Universidad Centroamericana Sensación, tristeza y dolor Expresaron los defensores de derechos humanos Al ver cada uno de los artículos y fotografías Que reflejan a las víctimas mortales De la represión desatada Por Daniel Ortega A partir de abril de 2018 Hay una sensación de tristeza De mucho dolor De saber que tantos jóvenes perdieron la vida Tantos jóvenes Fueron Cortados sus sueños De ser profesionales De servir a su país Nos hace recordar situaciones muy difíciles Que enfrentamos en los momentos Más difíciles Del conflicto sociopolítico Que aún persiste en nuestro país Recordamos cuando íbamos a visitar las familias Para recoger información sobre los asesinados Momentos cuando aún fuimos víctimas De los disparos Y algunos de los colegas Pudieron ver Caer asesinados jóvenes El Museo de la Memoria contra la Impunidad Fue inaugurado el 30 de septiembre pasado Y es un esfuerzo de memoria colectiva Que muestra los crímenes De lesa humanidad Cometidos por el gobierno De Daniel Ortega En contra de manifestantes nicaragüenses Mensaje del movimiento campesino Al pueblo boliviano El movimiento campesino nicaragüense Se ha solidarizado con el pueblo de Bolivia Que exige transparencia En los resultados electorales Centenares de bolivianos Se han lanzado a las calles Han protestado Y se han registrado enfrentamientos Y hasta renuncia de autoridades Del Tribunal Supremo Electoral Han sido parte de la realidad Que han vivido tras cuatro días De haber votado Es por ello Que tres miembros del movimiento campesino Se han solidarizado con ese pueblo En su exigencia de libertad y democracia Medardo Mairena Advierte a los bolivianos Que los llamados a diálogo Que gobiernos de izquierda Hacen a sectores de oposición Pueden ser utilizados como mecanismos Para ganar tiempo Hermanos bolivianos Nosotros el movimiento campesino de Nicaragua Le instamos a seguir exigiendo transparencia En los resultados electorales No se dejen engañar Es momento de unirse Para que siga la democracia en Bolivia Hermanos bolivianos En estos momentos El movimiento campesino de Nicaragua Se solidariza con ese pueblo suprido Nos invitamos a unir esfuerzos Pero también que no permitan Que en estos procesos de diálogo Que hacen los dictadores Nada más lo ocupan Para oxigenarse Y posteriormente Radicarse y quedarse Con una verdadera dictadura En estos momentos Los invitamos a no caducar Pero también que sean cuidadosos Que no les pase lo que nos pasó a nosotros Ortega utilizó el diálogo Nada más para ganar tiempo Posicionarse Y luego asesinar al pueblo Así que hermanos Esta es su oportunidad Ánimo Fuerza Que el movimiento campesino de Nicaragua Y los nicaragüenses Que amamos la democracia Estaremos con ustedes ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Darío Noticias Upanit califica Reforma a la Ley 554 De amenaza recaudatoria La propuesta de reforma A la Ley 554 Que envió el gobierno Ortega Murillo A la Asamblea Nacional La cual le dará facultades A la empresa distribuidora De energía De poder enjuiciar A clientes morosos De facturas De energía eléctrica Es una amenaza recaudatoria Es el gobierno de Ortega Que en vez de ser facilitador Se ha convertido En un gobierno represor Del mismo pueblo Así lo aseguró Michael Healy Presidente de Upanit Sostuvo Healy Que las medidas del gobierno No han funcionado Y que su búsqueda de ingresos Amenaza a los empresarios No haya de dónde Obtener dinero Para llenar Todos los huecos económicos Que tiene Ortega Y ahora los quiere sacar Aumentando la energía Y sobre todo Enjuiciando A los que no pueden pagar Este servicio Sostuvo Healy Ya llevamos prácticamente Un 11.9% En alza de energía En este año Y esto está golpeando Fuertemente A todos los sectores ¿Verdad? Este, por el otro lado Esta reforma Yo creo que viene A ponerle todavía Más problemática Al pueblo de Nicaragua ¿Verdad? Hay gente que tal vez Está atrasada En su energía Debido a los problemas Que estamos viviendo Los nicaragüenses El problema sociopolítico Muchos nicaragüenses Han perdido Sus fuentes de empleo Sus fuentes de ingreso Y por lo tanto Va a crear En estas condiciones Un atraso A este tema ¿Verdad? Tengo entendido De que la misma Constitución Te dice Que no hay cárcel Por deuda ¿Verdad? Entonces no sé Cómo están Contradiciéndose ellos En esta nueva reforma Vos bien sabés Que las leyes Últimas reformas Que han hecho Y todo lo que ha hecho El gobierno Prácticamente Ha sido unilateral Y no han medido Cuáles son los resultados Que van a tener Estas medidas ¿Verdad? Creo que va a afectar Fuertemente A todos los que son Los nicaragüenses Y en especial ¿Verdad? A las empresas No solo las grandes Sino a todas las empresas ¿Verdad? Porque el tema De energía Las pymes Por ejemplo Que es el sector De los sectores Más grandes Que tenemos Usan cantidades De energía Y por lo tanto Esto puede crearles Un problema Hacia el futuro Y volvemos al caso Pues aquí Quien está sancionando Al pueblo de Nicaragua Es el mismo gobierno ¿Verdad? De Ortega y Rosario Murillo Aquí no hay sanciones O sea el tema Energía El tema Todas estas leyes No son otros países Las que la están haciendo Está haciéndole el gobierno De Nicaragua Y la está haciendo Recaudatorio Sabemos que ellos Tienen un gran hoyo No han podido cubrir Esa brecha Ni con las reformas tributarias Y van a seguir tratando De buscar medidas De cómo recaudar Más fondos Y cómo sacarle Más a los nicaragüenses ¿Verdad? Yo creo que El gobierno En vez de ser Facilitador Se está volviendo Un gobierno represor Contra la empresa privada Y contra todos los nicaragüenses ¿Verdad? ¿Cómo la alianza cívica Ustedes mantienen La posición Del llamado de unión? Definitivo Nosotros seguimos trabajando O sea Hoy tengo reuniones Con diferentes departamentos ¿Verdad? Este Y sucesivamente Estamos haciéndolas semanalmente Estamos reuniendo Con otros sectores Y otros departamentos Como alianza A mí me toca Coordinar la comisión De inclusión En la cual estamos trabajando Con todo el territorio Estamos trabajando Con organizaciones nacionales Y territoriales Para buscar esa gran unidad Que cada día Se está sumando Más gente O sea Yo no le veo Tanto problema El tema de la unidad Ahora Créeme que la unidad De todos los nicaragüenses Hay gente Hay gente que no va a querer Participar en esta unidad ¿Verdad? Y nosotros estamos claros Pero nosotros vamos a seguir empujando Darío Noticias Darío Noticias Conferencia Episcopal de Bolivia Llama a respetar A voluntad del pueblo El miércoles La Conferencia Episcopal de Bolivia Ha llamado al gobierno De Evo Morales A respetar A la voluntad De el pueblo Tras la denuncia De fraude cometida En los comicios Del pasado domingo Respeten la voluntad Del pueblo Que podamos vivir Una vida tranquila Y sosegada Con toda piedad Y dignidad Primera carta Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Monseñor Aurelio Pessoa Secretario General De la Conferencia Episcopal En Bolivia Ha señalado A través de un comunicado Observar indicios De fraudes En las elecciones Que dan como ganador A Evo Morales El Consejo Episcopal Permanente De la Conferencia Episcopal Boliviana Exhorta a las autoridades Del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional A cumplir con su deber De árbitro imparcial Del proceso electoral Nos parece observar Junto con muchos ciudadanos Indicios de fraude En los datos transmitidos Entre los que destacamos La total ausencia De coincidencia Con el conteo rápido Realizado por la empresa Via ciencia Por su parte Carlos Mesa Candidato opositor A quien Evo Morales Debía ver en segunda vuelta Rechazó el discurso Del actual presidente De Bolivia Quien acusó A la oposición De organizar Un golpe de estado En el país Esta mañana El presidente Morales En un mensaje a la nación Comenzó por hablar De un golpe de estado Y claramente Nos señaló Y a mí en particular Como responsables De esa supuesta intención De interrumpir El orden constitucional Mi primera respuesta Clara y categórica A esa increíble acusación Es que si hay alguien Que ha roto Y rompe Sistemáticamente El orden constitucional De Bolivia Se llama Evo Morales Movimiento indígena De Ecuador Suspende diálogo Con gobierno Por subsidios El movimiento indígena De Ecuador Dijo que el diálogo Con el presidente Lenín Moreno Sobre los subsidios A los combustibles Estaba en pausa Por la persecución Del gobierno A sus dirigentes Tras la protesta De casi dos semanas Que estalló A inicio de mes Moreno Abrió a mediados De octubre Una mesa De diálogo Con el movimiento Indígena Y otros sectores Sociales Para frenar La violenta protesta En contra De sus medidas De austeridad Además Derogó el decreto Que ponía fin A los subsidios El diésel Y gasolina Extra Para evaluar Mecanismos De focalización Hemos parado Porque no ha habido Un ambiente de diálogo No podemos estar En la mesa Mientras nos están Persiguiendo Dijo Jaime Vargas Presidente De la organización Conaye Que abarca A todos los pueblos Y nacionalidades Indígenas Del país Nosotros planteamos Un diálogo De buena fe Un diálogo De confianza Pero no hay Ese ambiente Agregó a periodistas Al informar Sobre una reunión Prevista Para la tarde Del miércoles Por el momento Representantes Del gobierno No se han pronunciado Sobre el anuncio De los indígenas La fiscalía Del país Abrió una investigación En contra de Vargas Por la presunta Promoción De grupos Subversivos En respuesta La Conaye Indicó Que se trataba De una guardia Comunitaria Para proteger A sus territorios Dentro de sus derechos De autodeterminación De pueblos Y nacionalidades Previstos En la constitución Del país Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias